Uno de los últimos hechos ocurrió en el barrio Belén cuando una mujer llegó a un cajero electrónico ubicado en la Villa de Aburrá. Según el registro de la Cámara de Seguridad, un hombre ingresó con ella y parecía su acompañante. No había alcanzado a llegar al cajero y de pronto entró alguien detrás. Se hizo en el otro cajero de enseguida y dijo algo y yo lo miré y ya no volví a darme cuenta absolutamente de nada. La mujer habría aspirado una sustancia arrojada por el asaltante que la dejó en estado de indefensión y obediencia. Sentía los ojos como si me hubieran echado arena. Nos vinimos para la casa y me dio mucho sueño, me acosté a dormir y también me dio daño a estómago. Minutos después y en otros cajeros, esta persona extrajo de la cuenta dos millones de pesos. Se ha llamado la atención a la comunidad para evitar que sean accedidos por este tipo de trampas por partes de los delincuentes. Uno tiene que ser muy cauteloso cuando va a utilizar un cajero automático de las personas que están alrededor. La comuna Belén es una de las más afectadas por este delito, mientras que la policía metropolitana también denunció un incremento en los llamados taquillazos. ¡Gracias!